Llegó el momento, llegó el momento de los bárbaros del día aquí en City Noticias de las 8, le agradecemos a todos nuestros reporteros ciudadanos que muy juiciosos al número que van a ver a continuación en sus pantallas nos hacen llegar esos reportes, esos bárbaros y todos los reportes a la movilidad de nuestra amada Bogotá. Iniciemos rápidamente desde la localidad de Bosa, observen a este hombre que tiene prendas de interventor de Transmilenio y miren, se estacionó en la esquina evitando que pueda pasar esa tractomula y es que por si fuera poco, observen, se va por el andén, transitando por el andén y va insultando al conductor de la tractomula, por favor, amigo motociclista, el andén es para los peatones, no para su tránsito, respetemos el lugar para los peatones, por favor. Por favor, vamos con nuestro segundo bárbaro, saludamos nuestro jefe de emisión y presentador de deporte Sebastián Navarrete, miren, este reporte que nos envía desde el barrio Carvajal, ese sujeto se robó una señal de tránsito, miren, al parecer, pues para venderla, presumimos desde acá, por favor, un llamado, más que todo a quienes compran ese tipo de señales, oiga, le hacemos un daño a todos nuestros actores viales, quitando las señales de tránsito tan importantes de nuestra amada Bogotá. Saludemos ahora a Hugo Parra y les voy a leer textualmente lo que nos envía Hugo. En la ruta L10 hacia el portal El Dorado, los pasajeros no salían de su asombro al ver a dos jóvenes transportar un espejo en el bus articulado, por momentos parecía que se iba a romper, pero lograron llegar a su destino en la estación Ciudad Universitaria. Muchos comentaban el riesgo que significa llevar este material en un bus de pasajeros, bueno, gracias a Hugo ese reporte y a todos nuestros reporteros ciudadanos, que muy bucesos, como les vengo diciendo, todos esos reportes de movilidad los hacen llegar a ese número que está apareciendo en sus pantallas. Con las imágenes aquí de la carrera 33 a la altura de la calle 26 que vienen de la cámara de Rodrigo Pavón y con la asistencia de Giselle Segura nos dejamos con muchísimo más aquí en City Noticias de las 8. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.